La verdad que, siéndome presente en una obra tan importante para los sanrafalinos, una obra muy reclamada, digo, por diferentes dirigentes, en este caso por el intendente municipal, el cual he acompañado en diferentes reuniones a él, no solamente al anterior gobierno, sino a este gobierno, entendiendo que es una necesidad muy importante de muchos vecinos que hoy tienen la necesidad, valga la redundancia, de conectarse en diferentes redes locales que hoy están en situación de colapso. Así que, bueno, muy importante poder estar participando de esto y, bueno, por supuesto también aprovechando la situación de muchos funcionarios provinciales y la presencia de ellos para reclamarle diferentes obras que son muy necesarias e importantes para San Rafael en materia de asfalto, en materia de infraestructura en general, que, bueno, creo que es la oportunidad para acompañar al intendente y nosotros desde las cámaras legislativas, en este caso yo como senador, en conjunto con el resto de los senadores, generar un equilibrio al presupuesto provincial y que no quede concentrado en la zona norte. Gracias.